Bueno, pues acá hay unas cosas, creo yo, ¿verdad?, por aclarar, ya que ahorita acá estamos y pues se sacó a la plática para que luego no hayan dudas ni nada de eso también, ¿verdad? Es algo triste, pero como ustedes saben, ahí comentan en mi canal, pues me tratan de chismos y todo el rollo, pero yo creo que siempre se sigue cometiendo una injusticia, una injusticia que nos ha traído a involucrar a la familia Doña María, que hoy en día, pues, créanme, que me da tristeza, no por Doña María, me da tristeza por las personas que se cegaron en algo que lo están idolatrando, porque al final lo están tomando como un ídolo, algo que no ha sido tan real como se ve, Pues bien dicen que no tenemos que adorar a un ser humano ni a una estatua, ¿verdad?, porque no es tan real, entonces, la verdad que, pues vamos a hacer este video, no para purificar a nadie, porque no quiero, no quiero dañar a ninguna familia, Pero, ya que todo este problema se convirtió virtual, este problema es más grande virtual que acá presencial, entonces, este, pues, estábamos platicando con don Julián sobre el otro terreno, que había pasado, y pues, ahí muchas personas tachan a mi hermano de, de muchas formas, Mientras que mi hermano solo buscó la verdad, porque él también ha tenido malas experiencias con personas como don Matilde, que dicen tenerlo, pero no lo tiene, entonces, ¿qué ha pasado al final?, ese dinero se ha perdido, ¿qué hubiese pasado?, si Charly, bueno, no pregunta sobre las escrituras, bueno, aquí vive usted, sí, ese terreno, ok, lo vamos a empezar a hacer, Viene el verdadero dueño, ¿usted qué está haciendo ahí?, ¿se me va?, ¿por qué ese terreno es mío?, el dueño, el supuesto dueño, entre comillas, dueño, no puede hacer nada, porque no tiene ningún papel, Si hubiese sido, imagínense, la casa se termina, es una imaginación, cero problema, la casa se termina, aparece el verdadero dueño, que es Doña Marillita, se tienen que retirar, Y luego van a decir, Entonces, ahí se convierte un problema más grande, ¿Por qué no preguntar?, Ahí empiezan a tachar a Charly nuevamente, ¿Por qué no investigaste la escritura?, ¿Por qué no pediste este terreno?, este, el papel del terreno, Y ahorita, ¿qué lo hizo?, lo están tachando de mal a la persona, Mientras cual, el beneficiado ha sido el que ha mentido, Miremoslo bien, Él le ha mentido, Cuando le digo, no costaba nada decir, yo no tengo, Es mejor decir lo que uno es, Porque, ¿de qué me sirve andar bien vestido?, Y vivir en una casita, Exacto, Y lo mismo se hizo él, Mentirles, Entonces, pues, hasta el momento, Este, me voy a parar, Hasta el momento, no se ha visto nada, Del dinero, Charly, si no estoy mal, Dejó un estimado de 15 mil quetzales, No sé exactamente, porque yo, No he platicado, no he platicado bien con él, Me dio el video, Que son como 15 mil quetzales, O 10 mil, Que él dejó, De todos los suscriptores, Que apoyaron, Luego, La supuesta suscriptora, Que los está apoyando, Este, Que hizo una cuenta de Gufón, Ya mandó el resto, Para terminar de pagar el terreno, Para que doña Marillita, Se da una firma, De compra y venta, Como hizo con don Julián, Ajá, Entonces, Este, Cuéntanos doña Marillita, Como está el asunto, Ah doña Marillita, Se está allá, Bueno, Yo creo que antes de, De todo, Se puede hacer por acá, Antes de todo esto, No queremos, Disculpa que me interrumpa, No queremos, Que esto se convierta, En un ruido más grande, Simplemente, Queremos que ustedes, Los que están encargados, De hacer ese proyecto, Lo hagan correctamente, No para que en un futuro, Ustedes tengan problemas, Porque si ustedes se dieron cuenta, Si ven los videos, Antes de, De que se considera acá, Necesitábamos, La, El documento, De compra y venta, Para cuando estuvieran, Las escrituras, Tener la escritura, Y tenerlo legal, Como hoy en día, Si alguien quiere sacar a don Julián, No puede, ¿Por qué? Porque él ya tiene, Su escritura, Su compra y venta, Legada y sellada, Por la, Eh, Licenciada, Y también por doña Marillita, Que era la dueña, Que ella cedió, El paso, Y autorizó, Que don Julián, Fuera el dueño, Entonces, ¿Qué viene? Como les digo, Si lo construyen, Y no están, Totalmente, Enterados, Que ya se pagó, Doña Marillita, Lamentablemente, Los tiene que correr, Es que doña Marillita, No quiere un problema, Ella solo quiere, Que le reconozcan el dinero, Que es, El dinero que ya pidió, Hoy en día, No está, Y si ustedes, Al momento de cancelar, Esis dinero, Se quedan libres, A hacer lo que ustedes quieran, Con el terreno, Cierto, O no doña Marillita, Cuenten, Pues si, Así está, Con el, Yo comenzó, Resormando, En el tren, Bien, Aquí, Ajá, A reinar, O hace 20 años, Me dijo, Pero si, Que usted quiere, Que me compre, Compre puede, Dije yo, Y mirar, Es que tú, Contra la reina, Quiere, Si puedes, Porque ya compraste, Dije yo, Ah vaya, Entonces no tengan pena, No tengan pena, Y yo, Ah vaya, Está buena, Dije yo, Pero yo quiero, Es prejito, Man, Pues, Dije yo, No hay nada, Problema, Nada, Nada, Así silencio, Ni te dijo, Esa, Hombre, A Zaylo, Bien, Bien, No hay problema, No hay nada, Chis, No hay nada, No hay nada, 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 Y si, Aquí, Dije yo, Vaya, Buena, Dije yo, Yo también, No, Este, Entonces, Baile, Entonces, Le grabó, Eso, Y se fue, Ahí arriba, Tal vez, Se llegó, Aplicó, Pero ahí arriba, Otra cosa, Le dijo, Otra mentira, Otra chisma, Y un montón, Así, 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 Como, Y yo, Dije, El, 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 Señor, Como, Y yo, Dije, Pero, ¿Por qué lloro? ¿Por qué lloro? Que yo no lloro, Ya, Bastante, Mi hija, No, Mi hija, Entonces, Entonces, Allí, Porque el dinero, Entonces, Dice, Ah, Usted no compra, La tercera, No, Vas a comprar, Por favor, Porque el dinero, Lo vas a dar, Tú, Allí, Lo, 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 Allí, El Julián, Este, Se van a comer, El dinero, Constante, Dice, Dice, Le dice, Allí, Dice, Sí, Pues, Entonces, Es así, El, 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 Mane, Este, Reza, A ver, Que él contestó, Entonces, Yo no quiero, Voy a pagar, Yo no quiero, Mejor, Mal, Mal, Gastar, Voy a ser el Señor, No voy a dejar, Pisa, La mano del Señor, Porque, Mucho como, Allí, Comemos todo, Por qué, Porque, Moya, Ya quería un día, Vos mamá, Onde estás, O cualquier otro, Quien, 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 Entonces, Dice yo, No voy a dejar, Mal, No voy a dejar, Porque, Usted, Acá, Ni yo, Ni el otro, Ni la otra, No está allí con usted, Que mantenga allí, Lo que, Onde vive allí, Allí, Como usted, Entonces, Comra, Que como usted, Yo me lo dije, Que no, No, Le dije, A mí, Entonces, Yo voy a ir, Le dije, Está platicando, Está platicando, Está platicando, Ay Dios, Para río, Para río, Para río, Para río, La noche, Dios, Mire, Yo, Yo, Está buscando a esa gente, Dios, Ay, Señor, Y yo, Él, Platic, 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 Todavía yo, Por qué esa mujer así salió, Yo no pude platicar, Da cuenta mi, No es, Yo no salo a la calle, Ni siquiera, Ni siquiera que busque, Ayúdame por allí, Nada, Por la tarde, Me fui una vez, Pero como, Ella entró, Ella va a leer, Y va a ahorita, A ver qué le dije, A ver qué le dije, Llenó la cabeza, Ella allí, Ella no tomó, Mi palabra, Ella no tomó la calle, Ya, Otra cosa, Me dijo a mí, Sí, Bueno, Me dejara dañar, Para eso tenemos, Y hay que, Hay que compartir, La tierra adelante, Pero, Como le dije, Como le dije yo, Entró otro, Un señor, Que sabe, Nosotros no sabemos, Y le dije, Pagar, Pagar, Para que, Ahí va a aguantar la casa, Ajá, No hay nada, No hay nada, No hay nada, Bueno, Yo entiendo un poco, Que lo que dice doña María, Es de que, Ella quería hacer las cosas, De la manera, De la que lo hizo Freddy, Le dijo claramente, A Charlie, Verdad, Que no quería problemas, No quería nada de eso, Pero, Que, Quería que le reconocieran algo, Entonces, Dice que el don, No quiso, Porque, Que si le iban a dar el dinero, A doña María, Doña María, Iba a malgastar el dinero, Digamos que iba a mantener, A todos los de acá, Eso es lo que tengo entendido yo, Verdad, Entonces, Que por eso, No se quería pagar, Al momento que haga, Ese, Trabajo, Doña, O ese negocio, Doña María, Lo recomendable, Sería que usted hiciera, Su cuenta de banco, Ajá, Para que lo tenga guardado, Onde nadie se lo pueda, Quitar, Mientras que usted no va, Al banco, O nadie más, Se lo puede, Tocar, Exacto, Pues la verdad que, Según, Me estaban criticando, En algunos comentarios, De que, Pues, El señor, Don Matilde, Pues ya tenía el dinero, Que lo habían completado, Con el de Charlie, Y con lo que había mandado, A la Tejana, Pero hasta el momento, No le han reconocido nada, A doña María, Entonces, Mi recomendación, Sería para las personas, Que están cargadas, De ese caso, Pues que, Que lo haga, Que lo haga personal, Porque eso, Eso es lo que corresponde, Al menos, Nosotros lo hacemos personal, Para que no hagan malos entendidos, Y el dinero, Se entrega, Enfrente de la licenciada, Al momento, De hacer la compra, Pues, Uno le da el dinero, A la licenciada, Ella lo cuenta, Y se lo da al señor, Que él lo cuente, O la señora, Y así se hace, Todo tranquilo, Y todo bien hecho, No se dice, Bueno, Me firma, En la casa, De ver el dinero, Tampoco, Nada, De una vez, Ya valió, Ya valió todo, Si quiere, No al piso, Si no quiere, Tampoco, Igual, Ya tiene la firma, Y una palabra, Con una firma, No es, Lo mismo, Entonces, Pues, Como les digo, Mi recomendación, Sería, Que los que están encargados, De este proyecto, Que hagan bien las cosas, Y que lo hagan personal, Personal, A que me refiero, No que lo tomen personalmente, Sino que, Vayan, Y hagan, Las cuentas bien, Y utilicen un licenciado, Porque un licenciado, Va a ser, Y obviamente, Tienen que cargar, Sus 500, O 600, Que sales, Que le va a cobrar, Licenciado, Porque el comprador, Paga, Los trámites, Si usted compra un carro, O compra una moto, Lo primero que le dicen, A la agencia, Bueno, La moto vale, 15 mil, Más, Los trámites,